Mi nombre es Raúl Ángel Nahás, estudié medicina en Córdoba, hice cirugía general en Córdoba, me fui a México a hacer cirugía plástica, volví en el año 87, con una idea a ver muy clara, quería vivir en este país. En ese momento tenía todas, pero todas las posibilidades de quedarme allá, pero decidí que quería vivir acá, no lo dudé nunca, siempre quise vivir acá y en estos treinta y pico de años que llevamos, nunca miré para atrás, nunca dije, qué pena que no me quedé. Cuando yo vine tenía una idea quizá utópica, de ser un innovador, un profesor, como yo veía que mi jefe había sido, de hacer mucha medicina hospitalaria y yo hice eso, me dediqué diez años a hacer cirugía en los niños, trabajar en hospitales, hasta que un día, bueno, la vida te va mostrando los caminos y dije, bueno, pero además de esto necesito algo más. En el año 97 armé mi primer centro en la calle Jujuy, en pleno centro, allá cerca de La Cañada, entre Lea Funes y Nueve de Julio, que de hecho hay gente que todavía piensa que atiendo allá, porque fueron muchos años que estuvimos allá. Ese centro fue creciendo de a poco, lo transformamos en un centro quirúrgico importante y en el paso del tiempo, algún día un amigo me dijo, pero vos tenés una empresa. Mirá vos, yo no me había dado cuenta que tenía una empresa, porque ya tenía empleados, ya la cosa crecía y a partir de ahí empecé a entender un poco lo que era emprender, empecé a entender de publicidad, de marketing. Nosotros somos un centro esencialmente de cirugía plástica y estética. Lo que pasa es que hoy la estética médica es importante y yo lo vi, no ahora que es tan importante, lo vi cuando comenzaba la década del 90 y desde ahí empezamos a desarrollar un área de estética médica. Mi nombre es Luciano Najaz, tengo 35 años, soy cirujano plástico certificado, innovar hoy en cirugía plástica no solamente hace referencia a incorporar nuevas tecnologías, sino a un gran cambio de concepto. Por ejemplo, durante muchos años había una tendencia a hacer una rinoplastía que se notara operada, respingada, pequeña. Hoy la nariz, tanto de su enfoque preservador o estructural, busca resultados naturales e imperceptibles. Es decir, cirugía plástica, innovación, es un cambio de concepto. Todo cirujano plástico certificado cada 5 años tiene que presentar un currículum y haber tenido actividad científica permanente durante este tiempo. Y hoy para formarse hay un montón de posibilidades que solamente tenemos acceso nosotros. Por ejemplo, ir a congresos, habilitados solo para especialistas, formar parte de asociaciones o sociedades científicas, también los continuos foros que hay hoy online y sobre todo que post pandemia aparecieron estas nuevas oportunidades de aprendizaje de grandes maestros alrededor del mundo sobre las últimas técnicas y tendencias. Incluso hay grupos de WhatsApp donde solo forman parte de cirujanos plásticos certificados donde intercambiamos este tipo de conocimiento. Todo esto solo lo tiene un cirujano plástico certificado. No lo tiene el resto de profesionales, por decir de alguna forma, intrusivistas que incursionan en nuestra área sin tener las habilitaciones y los permisos y la formación adecuada para hacer nuestra tarea. En mi caso particular, haber decidido regresar de México significó 10 años de ventaja contra un colega mío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una marca, tenemos una institución e indudablemente crecer o consolidarme al lado de una persona con mucha experiencia es algo muy enriquecedor para mí. ¿Por qué? Porque compartimos ideas, debatimos, nos potenciamos mutuamente, uno aporta lo nuevo, el otro aporta la base y la solidez. Apuntamos a un público que entienda de que la calidad en la medicina es muy importante y para nosotros la excelencia, yo desde que empecé me enseñaron que tenía que ser excelente, que mi día a día tenía que ser cada día mejor, que yo tenía que brindarme al máximo. No es fácil emprender en la Argentina, pero es posible. Y también tiene que ver con cuál es tu idea de la vida. Si tu idea de la vida es el dinero, nada más que el dinero, y capaz que no sea el mejor país, porque vas a encontrar facilidades para hacer cosas en otros lugares. Pero hacerlo en tu lugar tiene un premio que para mí es el premio mayor. Yo creo que este es el mejor país del mundo para vivir, a pesar de los problemas, y si sos emprendedor, inteligente, y lográs aprovechar las potencialidades que te rodean, te puede ir muy, pero muy bien. Sabemos que el espíritu emprendedor es contagioso. Luciano, su hijo, también se fue a capacitar al exterior, pero también decidió volver a invertir en Argentina y en el país. Bueno, sí, como dijeron ellos, a veces Argentina es caerse y levantarse. Pero la verdad que también ellos lo dijeron, da oportunidades que otros países no da.